No, pues que amores. Seguidores de que por qué a quien piden por la salud de su vocalista, Elquil Ramírez, quien será operado el viernes de la gente en el espectáculo de DCN. Esta noche, Minuto para ganar kids a las 8, la final 2 y la final 3. Minuto. Tío Medres, el cacique de la junta a las 9. Ella va a parar un baile que tiene... El hombre es de todos los contactos, no entro por allá. Casi bien. Lady, la vendedora de rosas, a las 10. Ale conmí, ya que miro el pelado, Lady. Acuérdate la oeste.